Buenas tardes, gracias por estar. Esta vez me tocó a mí y no voy a ahondar mucho en el tema, solamente voy a dar una pequeña perspectiva y un histórico de cómo es que la antropología ha visto la relación ser humano-naturaleza, desde qué puntos filosóficos se ha abordado, qué aciertos, qué desaciertos ha tenido en general. Y otra cosa es que estos son solamente algunos posibilidades de antropología en general, hay muchos más. Bueno, para iniciar tenemos que remontar nuevamente a la definición de cultura. Esta definición la tomé de un diccionario de antropología. ¿Por qué? Porque la geografía define cultura, la biología también define cultura, la antropología, la sociología. También es un concepto que se ha ido construyendo y también se ha habido modificado por las corrientes de pensamiento. Entonces, es un complejo de peculiaridades tangibles e intangibles, cognitivas y emociones que se presentan en una sociedad o un grupo humano. Se refiere a todos los estilos de vida, rituales, la ceremonia, las expresiones artísticas y tecnológicas, los sistemas de creencias, los sentimientos expresados en las relaciones sociales, en su construcción social, que surgen de la necesidad de establecer espacios vitales de significación, por lo que se deduce que es algo dinámico, en permanente reconstrucción, nace del esfuerzo de relacionarse los miembros entre sí, con el ambiente y con lo sobrenatural. Entonces, vamos a partir de esta definición, que es como la más, a la que más se recurre. Y aquí hay tres pensamientos filosóficos que han definido los análisis entre sociedad-naturaleza, la más bien cultura y naturaleza. La primera es el determinismo ambiental. Aquí, bueno, surge en el siglo XIX, aunque desde el siglo VI, antes de nuestra era, el padre de la medicina ya desarrollaba estudios acerca, bueno, con este pensamiento determinista. Sus máximos representantes en la antropografía es Friedrich Dratchel y Edgul Hontung. Bueno, ¿cuáles son sus premisas? Que la cultura la define el ambiente, todas aquellas características geográficas y ambientales definen la cultura. Y eso explica la cultura. Si tenemos un ambiente de montaña, tiene ciertas características las personas. Y también, a partir del determinismo ambiental, se pretendía o se pretende explicar la diversidad cultural. La problemática con esto es que simplifica los procesos sociales y culturales, lo sobregeneraliza e inclusive se han utilizado con tintes racistas, ¿no? El por qué la nariz más ancha o el tipo de cabello, el tipo de piel y demás. Y bueno, entonces, en ese sentido, el ambiente tiene mayor peso que la cultura. Les comentaba del padre de la medicina, los estudios que él hacía era verificar o estudiar todo el entorno, los ríos, las aguas dulces, las saladas, qué tipo de ecosistema se tenía, para determinar el tipo de salud que iba a tener esa población. Entonces, en ese sentido, sí era muy útil. ¿Por qué? Porque ciertas características que nos estaba dando el ambiente determinaban diagnósticos en cuestión de salud. La siguiente, ok, tengo un dedazo. El determinismo cultural. A diferencia del determinismo ambiental, aquí se le da más peso a la cultura. Dice, no, no, no. Por lo regular, esto se ve más en las áreas sociales, el otro en las áreas ambientales. Entonces, aquí dice, no. Pero, realmente lo que tiene mayor peso es la cultura. La cultura es la que moldea el ambiente. Entonces, si yo quiero una milpa y voy a sembrar frijol, calabaza, lo que sea, son todas esas actitudes que he heredado a través de generaciones las que van a modificar mi ambiente. Entonces, en ese sentido, desafían la existencia de una naturaleza humana, niegan la existencia de principios éticos, universales y excluyen cualquier pretensión de establecer patrones de conducta comunes a la especie. Aquí, el determinismo cultural tiende mucho, y sobre todo ahorita, al constructivismo social. Ahorita les voy a explicar en general a qué se refiere el constructivismo social. Entonces, el determinismo cultural plantea que cuando nacemos, tenemos nuestra mente en blanco y entonces, a través de la experiencia, a través del convivio con nuestra familia, con nuestro entorno, vamos adquiriendo estos rasgos particulares de nuestra cultura. Y bueno, lo que ha dado, aquí voy a hacer una pequeña paréntesis y me voy a regresar en siglos. En el siglo XV surge la teoría del buen salvaje. ¿Algunos han escuchado acerca de la teoría del buen salvaje? La teoría del buen salvaje apunta a que todas, para empezar, se hace una diferenciación desde acá de lo que es cultura y lo que no es cultura, y entonces lo que no es cultura son personas incultas, sin cultura. Entonces, estas personas sin cultura son todos aquellos grupos indígenas originarios, que también es una palabra que se ha modificado a través del tiempo. Entonces, estas personas viven en total armonía con la naturaleza, no tienen prejuicios sexuales y demás. Esa es la teoría del buen salvaje. Entra en posición contra los conquistadores, en este caso los occidentales. Qué bueno que tienen vicios, que es un hombre civilizado, a diferencia de los otros, el buen salvaje no es un hombre civilizado. Entonces, el determinismo ambiental tiende a la teoría del buen salvaje, y esto es del siglo XV. Entonces, el determinismo ambiental le da más peso al ambiente, el ambiente es el que define la cultura, y en el determinismo cultural la cultura no es la que define el ambiente. Ya a principios del siglo XX, un antropólogo muy conocido, Franz Boas, se pone a pensar y dice, no, no es ni para allá ni para acá. Entonces surge el posibilismo. En ese sentido es subjetista y relativista. Los elementos de la cultura se crean de manera independiente al ambiente. Una de sus obras más representativas es esta, tiene muchas obras más, pero lo que hace Boas y toda esta corriente de pensamiento de posibilismo es que investiga a los grupos étnicos en cuanto a grupos étnicos, y entonces esto los aísla, sigue sustentando la idea del buen salvaje. Entonces, todas esas características culturales que desarrolló un grupo es porque estuvieron aislados. Una de las desventajas del posibilismo es que solamente permite ver a un grupo étnico en particular, pero no nos está diciendo qué factores externos han modificado o han construido esa cultura. A partir de ahí, bueno, hay más trabajos también en el siglo XX, la ecología cultural. Bueno, la ecología cultural lo que dice es que no es tampoco de un lado lo que defina más la cultura o el ambiente. Lo que proponen es que son procesos culturales multilineales, es decir, un tipo de cultura X es resultado de todos estos factores, políticos, ambientales, bélicos y demás. Lo que intenta la ecología cultural es responder estas tres preguntas. Una, ¿cuándo las culturas similares se desarrollan a partir de condiciones similares? Es decir, paralelismo. Estamos hablando a lo mejor de cuando la conquista y entonces los grupos indígenas mesoamericanos que todavía existen, más bien para que siguieran existiendo, se repliegan a las zonas de acceso sinuoso. Entonces, hay un momento de partida. La segunda pregunta que intenta responder es, ¿cuándo los rasgos similares, cuándo estos rasgos similares, es decir, no sé, Oaxaca, Estado de México y los grupos mayas, vienen la conquista, el detonante es la conquista, obviamente, y entonces se repliegan. Ese fue el evento detonador, pero ¿cuáles de esos rasgos similares surgen y en qué momento estos se empiezan a separar? Obviamente, la cultura maya desarrolla un tipo de cultura, la del centro del país y la del sur o la del norte. Y la tercera, ¿cuáles son las causas que provocan las semejanzas y diferencias en el proceso evolutivo de los sistemas culturales? Entonces, tomando en cuenta estos tres ejemplos, estas tres zonas, podría decir, ¿qué semejanzas, por qué todavía los grupos mayas, los grupos mazaguas, son aguas del centro del país, y los choles o chontales, todavía utilizan plantas medicinales? Entonces, ¿cuáles son las causas que provocan esas semejanzas y qué diferencias tenemos? En ese sentido, entonces, a la ecología cultural toma a la cultura y al ambiente como elementos más del sistema a analizar. No son elementos cruciales. Entonces, ya no está la cultura, la cultura y el ambiente está por un lado. A esta corriente de pensamiento lo que le interesa es conocer las interacciones que se dieron entre todos estos puntos en una línea de historia. Las interacciones que se dieron aquí, lo que dieron origen a la cultura que se está investigando. Los fallos en esto serían en que hay una vaguedad en la definición de cultura. Más adelante voy a retomar el punto de por qué sí se debe de definir qué es y para qué se debe definir bien la cultura. Continúa con el determinismo ambiental. Entonces, ahora, en vez de decir que el ambiente determina la cultura, ahora solamente algunos aspectos del ambiente le dan esos rasgos a la cultura. Y bueno, sí es determinista, sí sigue la misma corriente de pensamiento y determinismo ambiental, porque entonces las culturas son como un rasgo adaptativo. Desarrollan una cultura en dicho ambiente, ¿por qué? Porque tienen que sobrevivir y satisfacer sus necesidades de ese momento. La antropología ecológica. Esta es igual, bueno, a mitad del siglo XX y a ella lo que le interesa conocer es si la conducta humana en términos de convenciones y prácticas sociales, económicas, religiosas, políticas y demás, amenazan o favorecen la supervivencia de ellos mismos. Y si, bueno, y si tienen o degradan los sistemas ecológicos. Aquí entra la teoría de la patología cultural. Es decir, si X cultura, si, más bien, si ciertas prácticas de X cultura son, ¿les están ayudando a continuar o les están poniendo, les están generando problemas? No sé, ¿se les ocurre aquí algún ejemplo? Por ejemplo, voy a, de los famosos cohetes, ¿no? Cuando los patrones de las ferias se organizan y lo que hacen es reunir dinero para comprar, por ejemplo, en San Felipe del Progreso que está al norte del Estado de México llegan a quemar hasta 30 castillos. Entonces, es demasiado, ¿no? Bueno, según yo, esa es mi apreciación. Ya estoy metiendo. Entonces, la antropología cultural se encarga de eso. ¿Qué de esas características o puntos de un grupo cultural les están favoreciendo o los están perjudicando más? ¿Ok? Aquí sí se debe ser muy cuidadoso con el eclecticismo. ¿Alguno de ustedes saben qué es el eclecticismo? El eclecticismo es la suma de varias teorías para poder resolver una situación. Entonces, agarro una teoría antropológica, voy a poner el ejemplo de mi tesis, agarro la definición de Yifutuan del lugar para explicar las interacciones de animales en el traspatio, pero voy a agarrar también de un filósofo que se llama Timingol y para describir otra cosa. Y voy a agarrar un pedagogo y así. Eso es el eclecticismo y todos lo hacemos. Y de hecho, todas estas teorías así han surgido. Pero, ¿por qué digo que ser cuidadosos con el eclecticismo? Porque una cosa es lo que ponemos en el papel, pero ya en la práctica es otra. Un ejemplo muy, muy claro de ello es... Queremos conservar los grupos indígenas. Queremos conservar sus raíces, su manera de producción, su manera de manifestación, bla, 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 su lenguaje y demás. Pero al mismo tiempo queremos terminar con los incestos, ¿no? Es decir, en muchos grupos indígenas, los padres toman a sus hijas. Entonces, estaría tomando aquí de derecho humano, ¿no? O si quiero meter género. Si es una problemática en papel, puede sonar muy bonito. Que yo quiero salvar a las niñas, pero también salvar a los grupos indígenas. Y en la práctica, ¿cómo sería eso? Exactamente. No pueden coexistir las dos. No pueden coexistir las dos. Esa es una pregunta, sí, que salió en un curso que tomamos. Bueno, tomé. Y decía eso, ¿no? Que, bueno, vamos a conservar las culturas, vamos a protegerlas y demás. Y salió justamente eso. Que hay niñas que empiezan, bueno, que se casan a los 12, 13 años. Entonces, ese es un problema cuando nuestras teorías que estamos manejando, caemos inclusive en idealizaciones. Porque ya en la práctica, eso es así, pero no. O sea, sí te voy a ayudar, pero tienes que conservar tus tradiciones. Ese es el peligro que se corre con el eclecticismo, el abuso de... Bueno, etnoecología. Eso es igual, este, en el siglo XX, a mitad del siglo XX, la primer persona, el primer académico que utilizó el término etnoecología, o el que lo definió, fue Harold Concliffe. Y en el caso de México, algunos de ustedes lo han de conocer, Víctor Manuel Toledo. Entonces, la etnoecología, a diferencia de los otros, es que la etnoecología toma en cuenta las percepciones de la población. Ustedes dirán, pero es que nosotros también fuimos a campo y le preguntamos a la gente. Ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces, quiere saber las percepciones de un recurso, de una práctica, de la población, en su construcción social. Y bueno, la etnoecología es básico, el cosmos, corpus y praxis. El cosmos es el conocimiento que se tiene acerca de una práctica. El corpus son todas aquellas vías que me van a permitir llevar a cabo, materializar este conocimiento. Y la praxis es cómo estoy llevando a cabo esas prácticas. De estos hay muchos, y de aquí también se desprende la etnobiología. La problemática, o los taches, que lo ve, y eso lo dice Víctor Manuel Toledo, es que ignora la variación, flexibilidad y las condiciones sociales y culturales de los sistemas de clasificación al ponderar los tipos taxonómicos particulares. Es decir, nos estamos encontrando con trabajos en donde solamente se ve la taxonomía que la población le ha definido. ya no es tanto el nombre científico, sino cómo la población lo nombra y tiene un porqué. Por ejemplo, hablando en cuestión de plantas medicinales, hay unas plantas medicinales que tienen que ver con la acción para restablecer la salud en el ser humano. Hay una que, por ejemplo, se llama, en mi zona, que se llama, este, ay, es que es un poco, bueno, se llama, la planta, ellos la denominan como tapacola, y es para diarrea. Tiene sentido. Y así, varias cosas. Entonces, esa es la problemática, que cuando nos encontramos ya para cuestiones académicas o para definir, este, cuestiones de conservación, no nos podemos quedar nada más con la percepción de la población, porque entonces no serían legibles esas, inclusive caería un poco en lo no académico, y entonces se perdería el conocimiento, este cosmos, corpus praxis, que es lo que se quiere conservar. ¿Sí? Y otra cosa que hace, que también hace una pequeña crítica a Víctor Manuel Toledo, es que los grupos, las investigaciones son como muy específicas, ¿no? Entonces, se vuelven la, el, etnomusicología. ¿No? Ay, ¿cómo se le dice a los etno, o qué? Los hongos, por favor, biólogos, apóyenme. Etno, o sea, el, ay, se me falta el nombre. Etnomicología. Exacto, ¿puedes decirlo más alto? Etnomicología. Exacto, gracias, ¿no? Y entonces hacen ferias en donde, de verdad, pueden buscarlo en internet, están haciendo ferias en donde se está dando a conocer este tipo de conocimiento, talleres, bla, bla, bla. En mi caso, yo estoy en el área de la etno veterinaria. Entonces, se vuelven como muy específicos, se vuelven con un conocimiento solamente taxonómico de la población. Esa es una crítica que hace Víctor Manuel Toledo, y vuelvo a lo mismo. Desconocemos muchas veces la importancia de la teoría. Ser cuidadosos con el eclecticismo. Otra cosa que dice también Víctor Manuel Toledo, es que no podemos como que ser muy románticos, ¿no? Porque entonces es como regresar al pasado, y lo único que está generando es como más polarización. Los civilizados con los incivilizados. Problemáticas. ¿Recuerdan de qué siglo era la teoría del buen salvaje? Del siglo XV. Entonces, lo que están haciendo este tipo de investigaciones es una idealización de los grupos, y entonces no podemos ver que hay muchas prácticas que ya no son funcionales, por ejemplo, en salud, ¿no? Su esperanza de vida es muy poca, y si queremos realmente cuidarlos, bueno, pues, tendremos que romper con algunas dinámicas que se siguen conservando. Ausencia de problematización. Más de lo mismo. Están en estado puro, se han conservado, no han tenido ningún contacto con la civilización, cuando la conquista y todos este tiempo se fueron a otro mundo y siguen igual. Y no es así. Sí hay problemas de salud, sí hay problemas de violencia de género, hay problemas de escasez de recursos y demás. El pensamiento occidental no destruye lo tradicional. Cuando no leemos lo suficiente, entonces caemos en que todo lo occidental es malo. Y entonces los, todos los blancos o los de pieles más blancas son los malos, ¿no? Y lo que dice Toledo es que no, es que no lo está destruyendo, es un proceso de interacción, y siempre ha existido y siempre va a existir. Antes de la conquista, no es que también las culturas no hayan interactuado entre ellas. Por supuesto que habían interactuado y se estaban construyendo un día, un día, un día, un día. Entonces, sí se cae en determinismos. Bueno, malo. Y es obvio que hay un empuje de la modernización. Esto es obvio. Refuerza el mito del buen salvaje. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si lo que queremos es realmente ayudar a los grupos humanos, no importa su etnia, se debe ser lo más cuidadoso y lo más objetivo posible. Porque entonces estaríamos, es como, o sea, es una lucha. En medicina tradicional, muchos de sus tratamientos ya están, vamos, utilizan medicina de patente para sus tratamientos. Y también hay un, se vuelven, se hacen unos debates muy, muy buenos acerca de qué es tradicional y qué no es tradicional. Entonces, se definen categorías. Tradicional es esto, esto, lo tradicional es, no es esto, esto, esto. Entonces, para cuestiones de medicina tradicional, nos vamos a la fuente, pues, no principal, pero sí la obligada, que es la definición que da la OMS acerca de medicina tradicional. Entonces, sí, se debe tener cuidado con el eclecticismo y si realmente es, es viable para estas épocas. Entonces, en ese sentido, como ya les, los comenté al inicio, es solamente, es una, una de las grandes, es como una pequeña prueba de todo lo que puede ofrecer la antropología, cómo es que ha estado, este, evolucionando y no es exclusivo solamente de los antropólogos. También, por ejemplo, los etnobiólogos y los etnoecólogos son de ciencias duras y están metidos en esto. Entonces, sí es importante que leamos y otra cosa es que luego nada más se quedan con los mismos autores. Hay trabajos de etnobiólogía muy bonitos, muy, que se están llevando a la práctica y que realmente son, son muy buenos, pero hay muchos trabajos que nada más se están haciendo como por destajo. Entonces, aquí entra el reto. Realmente queremos, la academia realmente está resolviendo situaciones en campo. Realmente, hay un libro que se llama, es de Paulo Freire, se llama Comunicación o Extensión. Ese es genial. Realmente, nos queremos comunicar o queremos ir a extender. Retos. En la práctica, los de áreas sociales, entonces somos el encuestador o somos los que van a introducir a la comunidad, pero después de ahí, pues gracias por participar. Análisis en términos de determinismo ambiental. Mira, tengo un proyecto, ¿cómo puedes arreglar tu teoría para que quede pues como yo quiero? Y actos de convencimiento. En ese sentido, me refiero a que luego en comunidad, ustedes ya lo han de saber, se generan algunos conflictillos por proyectos, ya sean proyectos que ya estaban ahí o que nosotros los llevamos o como fuese. Y entonces, ahí es donde dicen, llámate a un sociólogo, un antropólogo para que calme. ¿No? Entonces, a eso me refiero con actos de convencimiento. Y esta imagen aluce al trabajo multidisciplinario. Entonces, todo lo que dije, a lo mejor muchos de ustedes ya lo sabían, sin embargo, ya en la práctica es como cuando, no digo que todos, pero en su mayoría, por eso hablo de retos. cuando el maestro nos dejó un trabajo en equipo y entonces cada quien trabajó por su lado. Entonces, al final, lo unimos. Pero sí tenemos un sociólogo, un antropólogo, un biólogo, hasta un físico nuclear, ¿no? Sí, hay unos físicos nucleares que están encargando sobre agricultura orgánica y unas cosas así. Esta imagen alude a lo transdisciplinario, ¿no? Bueno, pues vamos a darle chance a los de áreas sociales que realmente participen. Otro reto que no puse aquí, pero que sí es muy importante, yo creo que esto es lo de menos, es que nos quitemos la idea de que todos los biólogos saben todo acerca de la vida y no lo tienen que resolver porque para eso estudiaron. Y, en el caso de los sociólogos, que saben todo de áreas sociales y que lo van a resolver y cada quien está trabajando por su parte, ¿no? Yo creo que más bien los retos son acá. Realmente, querer sumar al otro al equipo de trabajo. Otro reto muy grande, hablando de, estrictamente, de la antropología, generar nueva teoría. Ahorita nos vemos como acudiendo a los mismos postulados filosóficos y realmente alguien no quiere hacer pasar al siguiente, ¿no? Nos quedamos en etnoecología. ¿Qué sigue? ¿Qué si estamos viendo? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos sumar? ¿Cómo lo podemos sumar? Es uno de los retos y eso es, pues, generar teoría. Porque es muy fácil empezar a buscar autores y entonces hago mi metodología y, pues, está padre, pero, vuelvo a la misma pregunta, ¿realmente la academia está proponiendo, está resolviendo los problemas? Que tampoco es cosa nada más de la academia, ¿verdad? Otro reto es romper con los reformismos universales para poder contribuir con la calidad de los grupos humanos. ¿Por qué todo este show? La academia, quitándolo de corrupción y demás, sí deberíamos, o sí se debería de tomar en cuenta las investigaciones que se están haciendo en campo. ¿Por qué? Vuelvo a la definición de cultura. Si ustedes, si nos vamos al derecho ambiental, la definición de cultura es muy diferente a la que puse al inicio. En materia de derecho ambiental no puedo legislar o no puedo definir cuál es la sanción porque no se ha puesto a filosofar, a pensar y a teorizar qué es lo que se está persiguiendo. En cuestiones de derecho ambiental es muy nuevo a nivel nacional y a nivel internacional. Lo que hace el derecho romano, el derecho positivo es regular las relaciones entre ser humano y ser humano. Entonces, se me está regulando, se me está diciendo cómo debo actuar y si ese comportamiento, si en alguno de mis comportamientos infringe alguna ley, entonces hay una sanción. a diferencia del derecho ambiental que debería regular la relación, digo debería porque no se ha trabajado mucho en ello, debería regular la relación entre el ser humano y los recursos naturales. Es totalmente diferente. Mucho del derecho ambiental está bajo la base del derecho romano, entonces, si es una gran problemática, ese es el reto de la ciencia, ¿no? Definir para qué, cómo, por qué. Uno de los grandes aciertos que ha dado la, bueno, la etnocología es el, como el bebé más reciente de todo esto que les he dicho, ¿no? O sea, no es de que ella lo haya logrado todo, se han ido sumando teorías. Es el convenio 169, ¿alguno de ustedes sabe sobre el convenio 169? ¿Lo ha escuchado algo? El convenio 169 es un convenio que se firma en los 80, si no me equivoco, y lo que hace es proteger, ¿sí? En 1960. Ah, ok, sí, gracias. Lo que hace es proteger a los grupos indígenas y tribales. Pero todo esto se dio gracias a todo el trabajo que se ha hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque entonces en la definición de cultura no entran las especificaciones de los grupos indígenas. Entonces, se está legislando y se les está, no se está respetando sus, sus usos y tradiciones. Entonces, ese es uno de los grandes retos, ¿no? lograr que realmente trabajemos, o sea, a lo mejor no transdisciplinariamente, pero sí multidisciplinariamente, generar teoría para poder generar mecanismos o la base que nos, que puedan ayudar a los derechos humanos y obviamente cuidado con el ambiente. Otro ejemplo de ello podría ser la definición de bosque. me parece que la otra vez la dio Alberto en una conferencia, entonces él decía que no sé qué X número de definiciones de bosque, entonces para el derecho tiene una definición, pero si un biólogo lo revisaba y dice, pues es que esto no es la definición de un bosque, ese es el reto principal, lograr una real comunicación para que haya instrumentos que puedan legislar en el marco del cambio climático, ¿no? Ese es el reto, ese es el reto real. Bueno, ah, este es que me veo un pequeñito, ese es un ejemplo así en general, ¿no? Digamos, no, es que estamos trabajando todos unidos, voy a leer a ver si, voy a leer rápidamente, me siento despreciado por la X, por este, X persona cuando pienso en lo que me pagan, ¿no? Hablando de una cooperativa a lo mejor, entonces las respuestas son sí, no, a veces, este es un ejemplo de un instrumento cuando vamos a campo, entonces preguntas como el líder muestra muy poco interés en los sentimientos desordinados, las opciones de sí, no, a veces, otra pregunta, siento orgullo en desempeñar mi papel dentro de la cooperativa, dentro de la asociación, dentro de lo que sea, sí, no, a veces, y aquí tenemos el mismo, las mismas preguntas, me siento despreciado por la empresa, por la cooperativa, X, cuando pienso en lo que me pagan, pero entonces ya tenemos opciones, aquí no se ve muy bien, pero entonces estamos asignándoles un código, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿qué? totalmente en desacuerdo, en acuerdo, en desacuerdo, entonces esto nos facilitaría el llenado y entonces la ciencia de resultados y llegar a una conclusión. En el primero sería algo así como la mayoría dijo que sí y unas a veces, entonces la conclusión es que el ambiente de la cooperativa es genial, todos se llevan de maravilla, podemos continuar con el siguiente proyecto. aquí ya vamos a ver algunas diferencias, ¿por qué? Porque ya estamos codificando, no, no en todo tiene la misma valoración. El último ejemplo, ah, qué bueno, ¿por qué no preguntamos a los involucrados? Una de las herramientas puede ser un taller de socialización y encontrar los puntos claves en la organización y administración de la empresa, la cooperativa, el centro, qué sé yo, ¿no? Con base en ello hacer parámetros o definir categorías. ¿Para qué? Pues para encontrar, construir un modelo que funcione mejor. Esto ya me permite un análisis más minucioso de lo que está pasando. Vuelvo al ejemplo de la cooperativa, una cooperativa de quesos, se me ocurre, ¿no? En la primera podemos llegar a la conclusión con este instrumento de que esa cooperativa de quesos de aculco es genial, de que su líder lo calificaron como bueno, es decir, sí, me siento a gusto con mi líder, no puedo poner no porque me pueden correr, me pueden sacarle de la cooperativa, entonces pongo que sí, ¿no? Entonces, todo sí, 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 no, esta quesera está genial, vamos a bajar más presupuesto y bla, bla, bla. En este, pues, a mi líder le voy a calificar con un 3, entonces se me va a permitir realizar otro tipo de análisis, ¿por qué? De los 40 entrevistas, encuestados, porque es una encuesta, hasta no es una entrevista, este, de los 40 encuestados, más de 50% calificó entre 2 y 3 a su líder, ahí hay algo, me permite analizar mucho más detenidamente qué es lo que está pasando en esa cooperativa de esa quesera, a diferencia de aquí, bueno, aquí ya voy a hacer entrevistas, hacer algunos talleres y entonces van a salir cosillas, ¿no? De cómo, ¿por qué se están bajando a cada rato recursos? ¿Por qué nada más no prospera esa quesera? ¿Por qué podría ser? ¿Qué tipo de información podría salir aquí? ¿Participos? ¿Ah? Conflictos entre la gente. Ajá, conflictos entre la gente. ¿Por qué? Porque metió a su mamá, a su hermana, a su cuñado, ¿no? Entonces, pero esto me permite, lo que, ese tipo de instrumentos son muy diferentes, entonces nos permiten ahondar cada vez más y más, también sé que el tiempo y el recurso económico no lo da, pero hay algunos instrumentos que sí nos pueden facilitar mucho el camino y tener más y solamente vamos como una encuesta, porque a veces nada más vamos como una encuesta y ya tenemos lo social, entonces, este, en el documento se redacta la parte biológica, la parte geográfica y la parte social se contó con la cooperación de, no sé, ocho líderes de queseros de aculco y esa es mi parte social y entonces saco una tabla y entonces el 50% dijo que sí, que no, que a veces, ah, ya tengo mi parte social y no es así, entonces, sí, hay, esas son encuestas, no son entrevistas. a manera de conclusión, porque ya, esto ya fue mucho, en la actualidad hemos asumido la concepción de la realidad como algo complejo en la que coexiste el orden y el desorden, la necesidad y el azar, lo previsible y lo nuevo e imprevisible, transformándose además unos en otros y también ahorita todas estas teorías y más están conviviendo y muchos estamos haciendo uso de esto, entonces el objetivo es poder lograr algo así, aquí la invitación es de que, como ubicarnos, dónde estaríamos nosotros, qué tipo de investigación de acuerdo al objetivo que tenemos estamos desarrollando, si seguimos con el determinismo ambiental o somos unos románticos empedernidos y entonces decimos que la cultura lo es todo y hay que preservarla por los siglos de los siglos, entonces, ser objetivos con nosotros mismos, ¿no? Bueno, entonces, el siguiente es un bono extra, hablando ya de la cuenca, desafortunadamente no pudo estar el doctor Rodolfo Uribe, pero bueno, el texto que se nos da digo, se nos da porque yo también vengo de fuera, de cajón es este, ¿no? La modernización forzada del trópico, el cual es muy interesante y es una base fundamental, pero también tenemos otros autores los cuales han desarrollado otra perspectiva y han, se han sumado a ese trabajo que ha hecho el doctor Tudela, entonces, en ese sentido, hay muy poquito trabajo antropológico, social en la cuenca, hay muy poquito y está bien que nos estemos yendo a los referentes, pero estamos hablando de una percepción, un análisis de ese tiempo, necesitamos generar lo que es el compromiso de la academia, necesitamos generar nuevos análisis si realmente queremos como comprender un poco más, es un bonus extra, ahí están los títulos y bueno, otro que también ha desarrollado investigaciones Carlos Martínez Azad en el Tabasco precisamente, entonces, pues sí, sí tenemos algunos retos, hay trabajo que ya han hecho varias personas, pero hay que sumarse, ¿no? Entonces, eso sería todo. Ya. Si tengan alguna duda.